Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias, el tema es de educación. Me dice CSU, con la bandera de México, Carlos Micra, me deja un mensaje que pues sí, Carlos tiene usted toda la razón, muchos temas en educación para 20 minutos. En fin, veamos qué opinan los invitados, pues vamos con ellos si le parece. Saludamos a Flor González, maestra de primaria bilingüe en Chiapas, de español Xochitl. Muchas gracias, Flor. De nuevo, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas noches, Javier. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias. Desde Tierras Chiapanecas. Gracias. ¿No nos vas a saludar hoy en social? Sí, como no. Saludos a todos, espero que estén bien. Muchas gracias, en verdad. También está con nosotros la doctora Silvia Schmelke, que es vicerectora académica de la Universidad Americanana de la Ciudad de México y experta de siempre, en verdad, de los asuntos educativos. Doctora Silvia, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Mucho gusto encontrarte nuevamente. Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío, en verdad, doctora. Y también el maestro Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México y especialista en educación. Es un interesantísimo tuitero y además está ahí en el Universal. ¿Cómo has estado, Manuel? ¡Qué gusto! Muy bien, muchas gracias, Javier. Gusto verte, gusto ver a Silvia y Vinci Teagotán. Hola, Manuel. Hola. Yo trabajé cinco años en Chiapas y saludábamos Vinci Teagotán, hermana. ¿Qué significa, Manuel? ¿Qué dice tu corazón? Mira, es la mejor manera de saludar a alguien, la verdad. Pero no sé si después de tantos años haya cambiado el idioma. Bueno, oigan, ahora sí que me dan ganas de decirles por dónde empezamos. A ver, déjenme decirles, he estado con el tema encima, encima, a lo largo de estos días y he escuchado todo lo que he podido, lo que ustedes han dado a conocer y la invitación, ustedes pueden imaginar, no es ni... Es evidentemente, evidentemente no es casual, ¿no? Creo que ustedes son tres personajes que nos pueden decir cosas sensatas, importantes en función de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos enfrente, una realidad inobjetable. Les propongo cómo ven lo que está proponiendo la CEP y en un segundo momento les propongo que nos digamos qué alternativas hay a esto, porque sé que en algunos de los elementos son críticos de la propuesta de la CEP. ¿Te parece que empecemos contigo, Flor, que además estamos hablando de los que menos integrados se colocan en este proceso? Claro que sí. Este es un... Bueno, es algo muy complicado. Hablando de la última vez que podemos platicar sobre la educación indígena aquí en los pueblos originarios, los medios de comunicación ha sido un poco complicado llegar al rincón. En los municipios sí hay... En este convenio que habla el gobierno sobre las televisoras y las radiodifusoras, pues no hay tanta complicación, aunque falta ver cómo se va a organizar la Secretaría de Educación con estos medios y cómo se va a arrancar. Ahora, en las comunidades indígenas, las que están más adentradas, no hay acceso a televisión. Los que tienen de 20 personas, uno que tenga acceso paga cable. Es pagado. Ahora, las radiodifusoras quizás hay un poquito más de entrada. Posiblemente nosotros podamos empezar a trabajar de esa manera, aunque sí tenemos que organizarnos, porque no solo es un centro de trabajo, somos varios. Están las variantes, estamos los compañeros que están en educación preescolar, primaria y telesecularia. Entonces, sí, es una labor un poco complicada, pero pues tenemos que buscarle, porque al final de todos los contextos son variados. La zona Chol, por ejemplo, no es la misma que la zona Tosilo, es el tal, que al final son lenguas mayoritarias en el estado de Chiapas. Oye, Flor, a ver, una pregunta muy concreta. ¿Han hablado con ustedes, han tenido comunicación en el proceso de desarrollo del plan? Hablo de las propias escuelas de la zona, hablo incluso de las autoridades locales en materia educativa. ¿Algo que les pudiera como ir un poco abriendo la puerta de lo que están? Claro que sí. Desde que inició todo esto, lo que, el labor del docente, lo que hicimos es bajar a las comunidades y sentarnos a platicar con las autoridades comunales, ya sean agentes o comisariados de la comunidad que cada uno nos corresponde. ¿Por qué? Porque también ellos no, a veces no se entiende la magnitud del problema que se está dando o no se está llegando, virtiendo la información tal como debe de ser. Lo que nos compete ahora en el inicio de clases es volver a sentarnos con ellos, explicarles la situación y cómo el gobierno pretende trabajarlo. Pero ahora, si antes nada más teníamos la comunicación, el triángulo padre, autoridad comunal y docentes, ahora tendríamos que integrar también a las autoridades municipales, que vienen los presidentes municipales, que ejerce autoridad en cada comunidad, porque ahora no solo es nosotros, también necesitamos el apoyo de ellos, por ejemplo, para sanitizar las escuelas, para ver cómo vamos a trabajar con los niños, porque hay comunidades donde no hay acceso de redes de comunicación y se tienen que bajar cuadernillos, por ejemplo, y tienen que llegar, no sé, son varias opciones en las que nosotros tenemos que trabajar, ya sean los padres de familia que lleguen, o sean los niños que se vayan agrupando por varios, algunos que vivan cercanos y que entre ellos se puedan apoyar y nosotros podamos llegar a dejar cuadernillos en su lengua y que ellos no se vayan atrasando, o las mismas autoridades que nos apoyen en mandar a algún personal de salud y nos apoyen para explicarles, por ejemplo, a los padres de familia, explicarles a las autoridades comunales que nos apoyen y no poner en riesgo el salud de los niños, pero de que tenemos comunicación con ellos, sí, nuestras autoridades educativas también se está dando la tarea de ir haciendo esta red, y no solo abandonarnos a nosotros, o solo ellos trabajar de manera de arriba hacia abajo, sino esto se va a ir metiendo todo en las comunidades indígenas para que la comunicación se vaya abirtiendo y no tengamos problemas futuros, porque en realidad es un tema muy delicado, es la salud de los niños, no solo es nosotros como adultos. ¿Tienen casos, ustedes saben de casos que tuvieran de contagio de coronavirus en la zona en la que fundamentalmente tú trabajas y estás? Sí, sí hay. Lo que sí está siendo más vulnerable son lo con los adultos o con personas que tienen problemas de salud, no sé, ya sea diabetes o algún otro problema, pero hasta ahorita sí hay. Sí. A ver, doctora Silvia, Silve Schmelke, ¿cómo ves las cosas, Silvia? Tú que has estado además a lo largo de mucho tiempo viendo y diseñando programas de estudio, en fin, procesos escolares, adelante. Pues mira, sí me parece que estamos ante una tragedia de todo tipo, pero también educativa. El hecho de que perdamos la presencia, perdamos la guía sistemática del maestro y perdamos la posibilidad de socializar entre alumnos, de tener la posibilidad de contarse cosas, de reírse, de jugar juntos, de trabajar juntos, en fin. Son todas cosas que perdemos. Y yo creo que es necesario reconocer esta pérdida porque me parece fundamental reconocerlo cuando regresemos, cuando sea posible regresar. Lo primero que tenemos que recuperar es eso que hemos perdido. Y me parece fundamental porque yo creo que sí estamos perdiendo. Una cosa que es muy importante es que toda la educación o el aprendizaje que requiere de sistematicidad y de guía por parte del docente es lo que más se pierde. Y esas son las habilidades fundacionales, las habilidades fundamentales de lectoescritura, de matemáticas y también las habilidades superiores de pensamiento donde nos podemos ejercitar en el ejercicio crítico, en la capacidad de diálogo, de discusión, de participación democrática. Esto lo estamos perdiendo. Y yo creo que eso es importantísimo que lo reconozcamos porque sí tenemos que regresar a reforzar eso que perdimos. Hay cosas que se pueden lograr y creo que es lo que se está intentando ahora gracias a la televisión y a la radio y a la radio en lenguas indígenas, que es lo que nos acaban de anunciar, cosas que se pueden lograr. Sobre todo lo que es adquisición de conocimientos diversos, la posibilidad de adquirir el gusto por aprender, el enriquecimiento del ambiente de aprendizaje en las casas, la posibilidad incluso de aplicar los conocimientos o las habilidades que ya se adquirieron previamente. Eso se puede lograr, como bien decía la maestra, también con desigualdades. Hay lugares en donde sí, hay lugares en donde no y hay también condiciones en los hogares que hacen que el acceso a este tipo de aprendizaje sea diferencial. No tanto porque se tenga o no acceso a la televisión o a la radio, sino porque se tiene que trabajar, porque la pandemia también trae consigo una crisis económica muy fuerte. Entonces, se tiene que vivir la familia, se tiene que cuidar a los niños, los padres se van a vender. Hay una serie de condiciones que sí pone, digamos, la situación en una situación. Ahora, a mí me parece que la decisión del gobierno no podría haber sido otra en este momento. A mí me parece sumamente arriesgado proponer, así como está la pandemia en México, proponer volver a la escuela. Los lugares en donde exitosamente se ha vuelto a la escuela es porque han controlado la pandemia. Es el caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay alcanzó a planar la curva, creo que tiene únicamente 35 muertos a la fecha y ellos regresaron a la escuela muy rápidamente con mucho éxito manteniendo un solo caso de contagio, pero no es nuestro caso. Y en la situación en la que estamos, con semáforo rojo, con todavía la curva en ascenso de muertes y de contagios, con pocas pruebas, con un índice de letalidad muy alto, el riesgo de abrir las escuelas en este momento. Eso es lo que yo diría en un primer momento. Déjame plantearte a ver si este riesgo al que haces referencia, que es ahí como un común denominador, ¿de cualquier manera el hecho de que sea virtual cambian algo las cosas, Silvia? Bueno, yo creo que cuanto menos no responsabiliza al sistema educativo del riesgo del contagio. O sea, el riesgo del contagio está en todos lados, pero no será el sistema educativo y el juntar a los niños y el poner ahí a los maestros, muchos de los cuales son ya mayores de edad y tienen comorbilidades, pues eso es lo que de alguna manera se evita. Entonces, bueno, por eso creo que desde el punto de vista de quien toma las decisiones, pues es la decisión que se podría tomar. Ahora, yo también creo que hay, como dije, situaciones muy diferentes. Aquí, curiosamente, las zonas rurales tienen una gran ventaja, porque las zonas rurales son menos niños, porque la sama distancia se puede guardar, porque con una buena educación comunitaria se pueden cuidar, digamos, las condiciones sanitarias y a lo mejor hay algunas zonas rurales en donde se pudiera comenzar ya, en donde a lo mejor los grupos son de cinco niños, de seis niños. Por ejemplo, los cursos comunitarios de CONAC a lo mejor pudieran empezar a trabajar ya con una serie de medidas adicionales que implican un proceso de capacitación a los docentes y a la comunidad. Desde luego, los docentes. A ver, Manuel, has insistido en una variable desde hace varios días y me parece que con justa razón. Incluso existe un tuit por ahí en donde aparecían los de las televisoras, todos los habidos y por haber, pero no había maestros, ¿verdad? Sí. Bueno, yo agradezco mucho a Flor y a Silvia lo que han aportado, porque no conozco a la maestra Flor, pero Silvia ha sido la profesora nuestra que ha marcado en la educación nacional la importancia del tema de la desigualdad. Sí. De tal manera que somos discípulos de ella y me parece, bueno, con otras personas que lo han tratado, pero de esta desigualdad que ha hablado Silvia, que parece que va clara, hay cosas que son simbólicas. No podíamos volver a las escuelas y lo que se decidió fue ir a una forma bastante bancaria de relación educativa, que es, hay un emisor que es la SEP, se consiguen transmisores, que son las cadenas televisivas, y se espera que el niño, sentadito, como dijo el presidente, en su banquita y en su mesita, atienda bien lavadita su cara las clases y así aprenda. Eso es muy pobre. Eso es muy pobre porque lo que yo creo es que en medio era imposible volver a las escuelas, pero tampoco era lo único que se puede hacer, tener a los niños frente a la tele como si ese fuese el proceso de aprendizaje. Yo lo que lamento es, uno, cuando se anuncia el proyecto educativo de este país en la pandemia, es uno de los hechos más dolorosos que hemos vivido en los que estamos vivos, y tú esperas que van a decirte un proyecto educativo, lo que te encuentras son los cuatro concesionarios más importantes de la televisión, y no hay una sola maestra ni un solo maestro, y lo que es peor, eso es simbólicamente triste, pero en la primera fase de aprender en casa, que fue la última del pasado ciclo, hubo gran cantidad de experiencias de maestras y de maestros que idearon maneras de estar en contacto para mediar con las ofertas digitales de una manera que es muy, muy creativa. Hace ratito ve a un señor, un profe que inventó un triciclo, así como lo escondiendo en banco con plástico, una maestra que en una picó puso una mesa, asesorías que se daban en la ventana hacia la calle por parte de las profesoras. Como dice Silvia, nuestra opción no es solamente o la escuela o solo, cada quien en su casa. no sería posible por ejemplo que en un edificio de Telerco se pudiesen localizar a los 15, 80, 30 niños y a los 4 o 5 profesores que hay cerca para que en las áreas abiertas estén una vez a la semana o dos veces a la semana conversando a sana distancia. ¿Por qué no se escuchó a los profesores que habían hecho con mucha creatividad el intento de no perder el vínculo? Lo que educa es el vínculo entre la profesora y el profesor las niñas los niños y los adolescentes ellos entre sí los profesores entre sí es una comunidad y es ahí donde está la socialización de la que habla Silvia. Creo que la autoridad educativa decidió solo escucharse a sí misma convocó a las a las televisoras las televisoras van a decir hay emisor transmisión y receptor y ¿por qué no haber hecho cinco meses que tuvimos un censo de las experiencias que hubo? Hubo clases en los árboles hubo clases a cielo abierto sobre todo en algunas zonas yo no creo que todas las experiencias han sido exitosas pero suponiendo yo que todas habían sido más bien malas recibí muchas críticas de mis compañeros profes que decían a través del whatsapp hemos conocido personalmente a los muchachos hemos hablado directamente con sus madres y con sus padres hemos hecho este y con una creatividad muy grande porque la se desperdició la experiencia de los colegas de la profesora flor lo que silvia sabe que se hizo porque no se volvió a tomar la voz de los profesores que habían hecho no todos pero si en distintas circunstancias del país distintas regiones esfuerzos de conseguir mantener el vínculo como se pudiera parece ser que a la CEP eso no le interesó y lo que le interesó fue que el día 25 a las 8 de la mañana todos los niños de Sonora y Yucatán puse sombrero tardán y haga fracciones y eso me parece pedagógicamente también a ver demos una segunda vuelta si les parece flor silvia manuel cuáles serían las alternativas que se podrían ofrecer en función del modelo que ya se echó en dar o diría yo del mecanismo que ya se echó en dar porque no sé si exactamente debamos de hablar de modelo del mecanismo que se echó en dar para llevar efecto el inicio o el primer semestre de lo que llaman el año electivo 2020 2021 ¿qué sería lo que hoy ya echando a andar el asunto tendría que hacer la Secretaría de Educación Pública a contracorriente con todo y sus nuevos amigos de las televisoras con lo que ustedes quieran adelante flor sería empezar como empezar a caminar en las comunidades es justamente lo que comentaba aquí el compañero muchas veces creemos cosas que ni siquiera existen en realidad el que conoce el contexto es el maestro el que ya recorrió entonces yo puedo decir que en mi comunidad por ejemplo sé que de 20 niños solo 5 tienen una televisión entonces este modelo que están tratando de implementar porque si es como un a ver si funciona porque en realidad nosotros no podemos arriesgar eso sabemos que a pesar de que la educación está rezagada en los pueblos indígenas nosotros tenemos que ver que no se siga rezagando pero tampoco está en nuestras manos entonces es empezar a adecuar este nuevo modelo en las nuevas comunidades en las comunidades perdón y ver cómo implementarlas ahora si no existen los medios de comunicación es cómo le va a hacer el maestro para que llegue lo que se supone que debe de aprender el niño es cómo de que se va a poder si se va a poder está la opción de si no existe una no sé alguna línea de televisión ahí o algún medio de radiodifusión podríamos utilizar otro método no podemos dejar a los niños sin los contenidos educativos que se supone que deben de comenzar ya con este nuevo ciclo escolar más sin embargo el modelo que el gobierno está implementando nosotros no nos garantiza que el niño pueda acceder a la educación que ellos tienen como derecho no está en nuestras manos al 100% y tampoco las autoridades porque sabemos bien que como ellos siendo siendo educación siendo gobierno tampoco han hecho el recorrido en todas las comunidades indígenas hay muchas comunidades que siguen rezagadas que ni siquiera tienen es más les comento hace tres años estuve trabajando en una comunidad que se llama que es perteneciente a San Juan Cancuc ni siquiera tiene sanitarios y a pesar de todo eso nosotros hemos metido infinidad de solicitudes y el gobierno no ha hecho nada y la Secretaría de Educación tampoco ha hecho nada no es porque no quisiera quizás no existe recurso quizás no se ha podido podremos decir muchas cosas ahora si ni siquiera un centro escolar tiene sanitario que se supone que es como un derecho de sanidad ahora que nos esperamos que la población tenga una televisión y si lo tiene tiene línea de alguna televisora entonces si es muy complicado es difícil lo que nos queda a nosotros es implementarlo es adecuarlo a los contextos como decía hace rato no todas las comunidades indígenas es lo mismo y la tarea de nosotros es agarrarnos de las autoridades comunales de las autoridades del municipio de nuestras autoridades educativas y ver cómo implementarla adecuándonos al 100% no se va a poder pero empezar a ver cómo se va a implementar creo que esa es la tarea que va a comenzar este 24 de agosto ¿cómo ves doctora Silvia? sobre todo también pensando ¿no crees que busco ver esto medio lleno medio vacío sino más bien ¿cómo podría haber algo de salida a este proyecto original que se presume y se instrumentará a partir del 24 de agosto? si a mí me parece que la verdad la situación es muy difícil o sea sí creo que tenemos estamos en una encrucijada en donde pues me parece que el proyecto que han buscado pues es tomar lo que está de alguna manera disponible y sacarle todo el provecho pero yo sí creo al igual que Manuel que pues aquello que implica romper el vínculo entre el profesor y los alumnos y lo que implica homogeneizar para todo el país conociendo la diversidad y conociendo la necesidad de hacer el aprendizaje significativo yo creo que esas cosas se pueden de alguna manera ir compensando o complementando dándole dándole muchísima libertad a los docentes y a las comunidades para tratar de lograr los propósitos educativos creo que es la oportunidad de oro para empezar a descentralizar como verdaderamente importa descentralizar es decir a la escuela misma a la comunidad misma y entonces poder poner justamente en los maestros aquellos que viven en su comunidad que son los que pueden de alguna manera mantener estos vínculos o en las propias comunidades en las agencias municipales en las presidencias municipales pues esta necesidad de una creatividad para que efectivamente pues se pierdan lo menos posible los propósitos educativos ahora yo sí quisiera decir una cosa a mí una cosa que me preocupa muchísimo que se anunció ayer con las medidas fue el asunto de que los aprendizajes se van a evaluar a mí me parece se van a evaluar o sea que los alumnos van a ser evaluados en los aprendizajes adquiridos por esta vía eso me parece realmente muy complicado me parece complicado porque sabemos la diversidad de condiciones que existen porque vamos a estar castigando a los que de por sí castigamos más y a mí me parece que sí hay que evaluar pero hay que evaluar con otras finalidades no con la finalidad de calificar o de decidir si alguien pasa de grado o no sino con la con la finalidad justamente de ver cómo se tienen que tratar de manera diferencial los alumnos cuando podamos volver a la presencia entonces eso es una cosa que a mí me preocupa mucho yo eso sí realmente recomendaría muchísimo que se revisara sobre todo la finalidad de la evaluación yo creo que evaluar es indispensable pero no evaluar con consecuencias yo creo que eso es una cosa se hablaba y sí aprovechar para despertar la creatividad para favorecerla para fomentarla y realmente para después ojalá podamos recoger todas esas prácticas innovadoras y sistematizarlas para que podamos profundizar sí pero decía que creo que se habla más de la evaluación pero también se habla de un asunto de un cuestionario o de un la palabra que utilizaron fue diagnóstico que en el fondo en tuyo que también al final pregunto sería una evaluación Silvia este sí lo que pasa es que sí se dice o sea un poco se pone el énfasis en la palabra los vamos a evaluar o sea no es una cosa de que si quieren lo escuchen y si no quieren no lo escuchen cuando lleguen a la escuela van a ser evaluados entonces sí creo que se le tiene que quitar un poco ese matiz este digamos que parece tener consecuencias sobre la carrera escolar de los estudiantes oye Silvia y además que tanta lata nos ha dado en los últimos años ese asunto de la evaluación por toda razón a ver cerramos Manuel adelante mira yo igual que Silvia no sé si a Flor le pasó cuando el maestro no te suma dijo oigan y el presidente esto no va a ser entretenimiento van a ser clases y cuando vuelvan no va a se volver sobre cero se va a volver sobre lo que se tuvo que haber y haber lo que se conoce en el gremio de los profesores y de las personas que de esto saben que son los conocimientos esperados los conocimientos esperados que están diseñados están diseñados para un sitio en que no hay pandemia para un mundo en que no hay pandemia ¿por qué no pensar en la sed en convocar para ver cuáles son los conocimientos esperados en este mundo en el cual estamos todos viviendo un acontecimiento dirían los filósofos de un antes y un después cuando el maestro le dice y el presidente dice van a hacer clases y se va a evaluar no estaba hablando Javier perdóname algún tiempo habló de la investigación diagnóstica el lunes ayer mañana habló de ponerle calificaciones a las personas y que cuando se volviera a lo presencial cuando se volviera no se iba a volver para volver a empezar sino que se iba a volver a partir de donde se había quedado la educación presencial entonces yo creo que hay muchísimo que decirle a esa CEP y decirle perdón uno hay profesoras y profesores en grupos que han generado estrategias déjenlos en paz que usen lo que la televisora o el radio da pero déjenlos jugar déjenlos ser creativos mientras se vigile se conserve el cuidado de la salud y que lejos de pensar en que lo que va a resultar es que vamos a estar agradecidos con las garras las salinas el hijo esté el hijo de salinas en vez de un profesor dando un mensaje cuando se está hablando del proyecto educativo del país de salinas pliego es vergonzoso no es digno no es digno del magisterio que se ha jugado al pellejo para sacar adelante con todas sus deficiencias al país entonces yo digo muchísima más confianza a los profesores más también exigencia a muchos de ellos claro pero esa creatividad nos puede dar mucha luz para adelante ya en la presencial soltar en el magisterio su carácter profesional dijo el señor Montezuma dijo además va a ver cosas en la tele y esto está dice sostenido en un gran y muy fuerte componente pedagógico el libro de texto o sea la prótesis es el libro que se traslada como en enciclomedia se trasladó a las pantallas en el tiempo que se confió en ese sistema no el aprendizaje es el resultado del intento acomodar el lugar de un vínculo aunque sea que una profesora llegue y desde la ventana en la cuadra hay escuelas de barrio hay escuelas de comunidad hay escuelas hay sitios en los que se puede escolarizar la plaza del edificio relativamente y generar es decir ¿por qué no nos abrimos a las posibilidades no de la desescolarización de la sociedad como decía pero sí de saber que donde nos podamos juntar en un camellón con sana distancia profesores jubilados profesores en activo que puedan conversar con los niños y que privilegien no los quebrados sino la reflexión sobre lo que nos está pasando lograríamos lo que se tiene que hacer aprender en la casa no meter a la escuela en la casa meter a la escuela en la casa es como diría mi mamá un ropero en el pasillo no cabe bueno yo les quiero agradecer Flor muchas gracias Silvia doctora gracias Manuel gracias que estuvieron que si el inicio de varias conversaciones necesarias sobre el asunto muchas gracias de nuevo y muy buenas noches gracias 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 de nuevo muchas gracias a los tres gracias